Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde, vamos a tener toda la información de lo que está pasando en esta tragedia tremenda que ha ocurrido en Miami, con muchos argentinos allá. Ahora vamos a ver si tocamos un poquito el tema, con lo poco que se sabe y obviamente con mucho respeto y con mucho cuidado. Por lo pronto vamos a ir con Mati Lanzi, que Mati Lanzi está en Palermo, porque bueno, ahora se vienen las nuevas medidas, Pauli, ¿no? Sí, ayer decíamos que se venía el aforo del 30% en los gastronómicos, no para mañana, para el sábado. Bueno, ya empezó por suerte lo del teatro. Claro, porque hubo esa confusión de que ya el viernes no, mañana no. Igual, chicas, yo hasta en cadenas internacionales de comida rápida ya estoy viendo que hay gente adentro. Sí, está todo. Sí, sí, sí. La ley se la pasan por... Falta la firma, ¿no? Me parece que es un poco blanquear la situación de lo que está viniendo. Y los gimnasios también. También es un momento, obviamente que la salud es lo primero, pero también es un momento económico tan imposible, tan difícil para tanta gente que bueno, uno tiende a entender que aquel que puede, aunque sea meter uno o dos mesitas adentro, también es comprensible que lo haga. Bueno, Mati, contame por dónde andás, cómo estás. Ahora salió el sol, así que por ahí los barcitos que tienen mesa afuera zafan un poco también, ¿no? Hola, Mati. Tal cual, un hermoso día se hizo de repente. Sí, ¿viste? Y también, como ustedes decían, ¿no? Gimnasios con gente adentro, obviamente limitado, ¿no? 30% nomás. Pero también la actividad al aire libre de mucha gente no va a tener límite de personas. Hasta ahora eran 10 personas al aire libre haciendo, por ejemplo, esto que están haciendo acá, que me parece algo bastante novedoso y llamativo porque los está viendo calzados, los está viendo sin ninguna colcholeta, con lo cual asumo que se puede hacer en cualquier casa, en cualquier hogar y está buenísimo por ahí que empiecen a hacerlo en sus hogares, la gente que nos está mirando. Y vamos a interrumpir un segundo a la profesora. Profesora Gabriela me dijo. Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, gracias. ¿Qué están haciendo? Porque estamos viendo que hay movimientos llamativos. Sí, porque es nuevo esto. Sí, es nuevo. Esto se llama Animal Flow. Bien. Es una actividad por la cual vos te conectás con tu cuerpo y el uso. Animal Flow, no es ningún perete. Animal Flow. Así se llama. Animal Flow. Bien. No es que sean movimientos solo de animales, sino es el contacto de tu cuerpo con el piso. Me gusta. ¿Cómo te desarrollás con ese contacto? Y tenés el trabajo propioceptivo, el trabajo de coordinación, el trabajo de equilibrio, el trabajo de potencia, exactamente todo lo que quieras hacer. ¿Podemos ver algo mientras? Sí, sí, sí. Podemos ver, ¿ok? No, y el lomo de la profe. Animal Flow es el idioma oficial por el cual yo cuando hago lo que se llama un call out o un llamado, todos saben lo que tienen que hacer. Así que ahora, vení para acá si los ven bien. Sí. Me gusta eso. Me gusta decir que no tengo ropa adecuada, ¿no? Ok, pónganse, chicos. Y yo les digo ahora, set beast. Es una de las posiciones. Set beast o set en bestia. Es una posición que ven en cuadrupedia. Entonces yo les digo ahora, pierna derecha under switch tap. Van con la pierna derecha y vuelven. Ahora te digo, pierna izquierda under switch tap. Va a la pierna izquierda y vuelve. Además, como me dicen, ella no tiene muy buen inglés. Si también puede entrar a hacer Animal Flow o... Todos pueden entrar porque lo aprendemos. Los movimientos se dicen en forma ojoles porque es un idioma universal. Chicos, vayan llamando al médico. Hay unas cosas que dicen en castellano como pierna o brazo, Majo. Así que yo sé que vas a poder. Vayan llamando al médico. Vayan a decirle, set beast, levantan la pierna. Doctor Montoya. Fijate que están al ras del piso. Levantan en esa posición. Y ahora yo les digo, pierna derecha, side kick through. Con la pierna derecha, patea. Uy, Majo, side kick through. Pierna derecha, under switch. Vamos. Se quedó así, por esto. Pierna izquierda, side kick through. Sobre la mano izquierda y patea con la derecha. Todavía no, Majo no entendió. Pierna derecha, Scorpio. Esa buena. Si me dices, la tenés que levantar. Me quedó sexy, lo dice. Estamos trabajando la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio. Pierna derecha, under switch. Majo parece un perro que está medando un árbol. Pero no, pierna izquierda, Scorpio. Ahí está, ahí está. Muy bien. Esto es un juego de Animal Flow también. No me puedo sacar. Es Animal Flow. Exactamente. Empujo al piso, aguanto. Pierna izquierda, regreso. Lo que pasa es que no quiero hacer facha. Ahora digo, pierna derecha, under switch. Un millón, un millón. Se van a la posición. Deja, under switch. Vamos. Se da la vueltita. La vuelta, la vuelta. Sí, pero me recuenta la coordinación. Ahí, vuelve, pierna izquierda. Y vuelve. Y ahora volve. Va y vuelve. Vas y vuelve. Vas y vuelve. Toca y vuelve. Under switch es que gira. ¿Qué es el under switch? Es como paso. De boca arriba a boca abajo. Mirá, por ejemplo, de boca arriba a boca abajo. Pierna izquierda, under switch. La pierna izquierda gira y volvieron a bestia. Yo si me saco la cuota no me la puedo poner más. Bestia. La pierna derecha gira y vuelvo a bestia. A bestia. Yo si lo digo. Mano derecha. 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 Mira la mano de abajo. Teme Verónica Lercari. Arriba, Maju. Puente, puentecito. Maju, vamos. Empuja con los blue. Mucho trabajo en la zona original también. Casi que le pongo la copa. Regreso a Crab. Che, eso es difícil lo que estás haciendo. Vamos. A ver, eso sí queda en Crab. Aparte con botas texanas. Ahora vamos a hacer lo que es uno de los componentes de Animal Flow, que son los travelings. Me gusta ese. Vamos, Crabelis. A ver, para allá. Vamos, Maju, Crabelis. Y hacia adelante con Crab. Entonces, forward, traveling, Crab. Che, mucho inglés igual. Es difícil. Vamos con el Crab. Palo, no, pon el actitud. Tratamos bien, está en control. Pero yo no soy bilingüe. Sigo avanzando. Muy bien. Muy bien, dos pasos más. Ahí, como la grúa, para atrás. No me enfoques la partada, chicos, cuídeme. Para atrás, Cangrejo, para atrás. Para atrás, para atrás. El Cangrejo, para atrás. El Cangrejo, para abajo, mami. El Cangrejo, para abajo, mami. El Cangrejo, para abajo, mami. Quedamos en Cangrejo, perfecto. Vamos, Maju, muevasse. La pierna derecha, under switch. Me siento una clase de puerto. Muy bien. En cuatro, en cuatro, en cuatro. Perdón, Paulita. Ahí está el switch. Ahora nos vamos a empujar y nos vamos a setear a Ape. Ape es la posición. Las nuevas redes. Como si fuese una setadilla. Ocho. Ocho Ape, ¿así o no? Buena. A monos. Como cuando querés que el pibe baje, viste que no se cae. Hacia la derecha, con un lateral traveling neck. Maju lo ve como un parto esto. Traveling neck. Es posición. Vamos con traveling neck. Y vuelvo al santo. Y ahí te quedan quizás. No, Maju puede caer. Lo podemos repetir el saltito para el costado. Y ahora hacemos hacia la izquierda. Lateral traveling neck. Me voy hacia la izquierda. Lateral traveling neck. Le bajo, cojo que el redondé se mueve de nuevo. Eso. Eso. Y ahora hacemos otra vez. Vierna derecha. Lateral traveling neck. Es como cuando no se dan a los nenes. Viste que sea la media luna. Muy bien. Traveling neck. Otro más hacia la derecha. Otro más. Más puesta y te sale muy bien. Ves como ya empieza a tener movilidad. Ves como ya empieza a tener movilidad. Ves como ya empieza a tener movilidad. Lateral traveling. Vale, Paula, pon la león. Porque estoy para sex, chicos. Viste que lo hacen. Es tipo el planeta de los simios. Exactamente. No sabes lo que me duele. Exactamente, dijo. Claro, es como un mono. Muy bien, perfecto. Se llama bestia. Y ahora vamos ahí con un movimiento que tiene algo como de capoeira. Si lo ven. Eso me sale re bien. Vamos a mirar con la cabeza hacia Libertador. Hacia Libertador. Hacia el equi. Hacia el equi. Miren ahora lo que se viene. Pierna derecha, full Scorpion. Voy con la pierna derecha arriba. Arriba. Voy con toda la vuelta. Está bien que se caiga. Se caiga. Perfecto. Set trap. La bala de Vijón. Ahora hacemos la misma vuelta. Yo te tengo la pata. Pia a la izquierda, full Scorpion. La pia a la izquierda. Ahí. Para atrás, para atrás. Así. En cuatro y la pierna para arriba. Otra vez. Pierna derecha, full Scorpion. Boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Vos podés, vos podés. No le saquéis la gota. Esa pata está rota. Esa pata está rota. Las medias se espantó. Ahí está. Y para atrás. Muy bien lo está haciendo. No hay que ver. No hay que ver. Mañana quiero a Necky que me parece que yo voy a poder mejor. Muy bien. Aflojamos. Hizo la chica así, ¿viste? Y ahí aflojás. Voy a pasar el retorno porque Maju tiene algunas dudas. Ahí aflojás. Así que le voy a pasar el retorno. Le voy a pedir por favor ahí. Ponete en línea. Línea telefónica ponete. Ponete en línea con Maju. Es buenísimo. Así, Gabriela va a poder recibir la pregunta de ustedes. Si te queda alguna duda, Maju, de este ejercicio. ¿Cuál querés repasar? Si querés que sigamos, que no frenemos, que no descansen. No te veo con onda de repasar, Maju. Si querés Maju la próxima, me voy ahí con vos y te lo explico. Ay, Gabi, me encantaría, pero me vengo con ropa de gimnasia. Gabi, ¿por qué están en patas? Sí. Porque el contacto con el piso es fundamental. Es decir, nosotros nacemos en patas. Sí. Y también morimos en patas. Los animales están en patas también, hablando de Animal Flow. Obviamente. Entonces, agarrarse del piso, empujar y el contacto propio oceptivo. Es igual que si fuese de las manos. Nosotros nos calzamos con una cuestión de costumbre y de cuidado. El contacto con el piso es fundamental acá y se siente. Pero si no tenés que tener unas zapatillas minimalistas como estas. Carísimas son. Ay, con dedos. Claro, para poder abrir los dedos. Exactamente. Para poder abrirlo como patas. Y esto hace que parezca que estás descalzo, pero te cubre. ¿Sí? Ay, quiero esas zapatillas para baldear. Con medias te podés resbalar. Tenés que sacarte las medias. Uy, te hicieron. Exactamente. No es con medias. Bien ahí. Siento que te vas a en el par. No es con medias. No. Existe la pediculía. Hay unos movimientos específicos, pero es... Yo me baño todos los días, ¿eh? Es que cuando quieran voy ahí y se ponen todas ahí. En cuatro. Todas en cuatro. ¡Epa! Gaby, ¿hay algo como para estirar? De longar. De animal. En animal flow. Les saco el retorno para hacerlos con ellos y les muestro los movimientos específicos de estiramiento. ¿Sí? Eso me gusta. Que tiene mucho que ver en qué hace yoga. ¿Quién venía? Nequita hace yoga. Reconocer algunos movimientos. Que están muy, muy, muy buenos. Acro. Ahora te los muestro. Pará, ¿ustedes saben hacer así? Dale. Ok. Esa, elongas los dedos, Maju. Sí, muy buena. ¿Cómo haces eso? A ver, ojo. Esa es apertura de dedos. Sí. Sí, sí, sí. Es un ok con los dedos. Los dedos re elongados. Y si me consiguen un figurante, escribo con los pies. Por mi, piqui. Arrancamos con él. Me gusta eso. Ay, eso es muy bien. Me voy a ADN. ¿Cuál mariposa? Ay, qué lindo. Yo una polilla soy. Abrimos, pala armada, sostenemos. Muy bueno. Pala armada. Pala armada. Pala armada. No ajarse para adelante. Nos sorprendió todo, nos puso a trapa todo. Ay, qué buen monstruo ese. Abrech. Abrech. O alcance el fin. Ay, Gaby, me cae. En esto te quiero ver. A ver, Maju, muy bien. Siento que quiero que Gaby sea bien. Ahora, manos y hacemos. Pog back to loaded beast. Saltamos. Saltá para atrás. Saltá para atrás. Buena. Bestia recargada. ¡Oh! Aguantada. Ahora, yo le diría al cameraman que nos tocó. No me dé costado. Ah, apoyá la rodilla, dice el chico. Ah, apoyá el trabajo y abrí las rodillas. Como cuando tenés un ases. No, no, no. Ojo con Maju, la nueva Belén Pouchan. Mentón al cucho, mentón en la ola. Ay, qué difícil es. La ola. Uy, no, se le mueve el piso, Hernán. Se le está a la derecha. Vamos con la ola, Maju. Y ahora, muy bien. Térgula abajo. Alargo el cuello, bajo los hombros. Regreso, mentón al pecho. Empujo hacia arriba otra vez. Hacia arriba. Si en la casa lo estarán haciendo. Espero que en casa lo estén haciendo. No, te sale igual. Y ahora te hago uno más. Te hago Big Rich. Pierna derecha. Big Rich. No importa, es color piel. No te enfocan de atrás. Estás en color piel, estás perfecta. Más jugada. Y ahora se va al lado del brazo. Uy, qué difícil. Baja la pelvis. Uy, esa es re difícil. Y volvemos por donde vinimos. Meto la rodilla, meto la cabeza. No, pero porque... Volvemos por donde vinimos. Eso más que ejercitar, es ejercicio. Eso no es elongar, es ejercicio, Maju. Y ahora te hago el otro. Esto duele más que el otro, David. Pierna izquierda, Scorpion, Rick. La rodilla. Dice, Maju, le duele más que el otro. Sí. Cruzá la pierna izquierda por abajo. Eso es bien difícil. Y ahí nos vamos por arriba. Tú puedes, Maju. Tú puedes. Me debo a eso. Uy, ese es tremendo. Eso es lindo para estirar, es la espalda. Y ahí volvemos por donde vinimos. Y regresamos a la unidad. Qué logración, Maju, qué logración, ¿eh? Espectacular. Increíble, Maju. Y ahora, buena. Bueno, yo te hago de todo. También hay de potencia. También hay ejercicios más activos. Se están riendo un montón. No, déjame y se ríen, Gaby. Eso muy de Maju, parece. No, déjame y se ríen, Gaby. ¿Por qué? Yo quiero verte, Maju, no vale. Quiero ir a ver eso. Gaby, dos cosas. Pedimos permiso en el canal y te venís un día, porque Neki es buena alumna. Sí. Y otro. Pero vos me prometés que lo hacés. Yo me vengo con ropa de gimnasia. Se lo está haciendo ahora. Claro. Dale, dale. Tengo un corpiño que se me va para arriba, ¿viste? Necesito esos deportivos. Me siento que las tetas están así. Partidas al medio, ¿viste? Me las imagino. Me imagino todo lo que debe ser eso. Gaby, ¿das clases por Zoom? Siento que podés ser mi profe. Esto se da por Zoom. No sé por qué sigo en cuatro. Y la primer clase que se dio en la Argentina de Animal Flow se dio también por la cadena de Megatlón. Así que tenés, para los socios de Megatlón, tienen el Megatlón, tienen al aire libre, tienen por donde quieran Animal Flow. Lo único que tienen que decir es quiero. Muy bueno. Gaby, esto es como también como para... Mirá cómo pierde pelusa la media. Esto es también... No, que no es con media. Claro. Esto es como para relajar, así, ¿no? No es que necesito ser un atleta. Qué lindas medias. Bien, buena pregunta. Esa pregunta me encantó. Escuchame. Esto es absolutamente para todos y lo adecuás para lo que necesites. Si vos sos deportista explosivo, adecuás Animal Flow a ese movimiento y haces cosas explosivas. Si necesitas cosas más zen, porque son más del yoga, haces más esta onda que te acabo de mostrar. Porque acá en la tele mucho estés. Si sos el fitness, que te gusta hacer de todo, bueno, pero el estrés también te sirve. No, ¿sabés lo que te desestresa eso? ¿Sabés por qué? Claro. Porque vos cuando estás haciendo esto, lo único que podés pensar es en esto. No en los problemas que tenés, en dónde tengo que ir, en qué hago después. Es en el momento. Y eso te desconecta. Es un momento inside donde vos estás con tu cuerpo, mente y piso. Eso me parece importante. Y no tenés otra cosa. Y te puedo asegurar que te recontra... Te olvidás de todo, ¿eh? Te reís. Aparte es divertido. Porque uno dice derecha y le sale izquierda. Y el objetivo de esto es jugar y divertirse. Y por ende, además de eso, entrenás. Gabi. Claro. Y no te aburrís. Esto es... Olvidate el aburrimiento. Gabi. Y es importante que es para todas las edades. Tenemos a Alicia. ¿Cuántos años tenés, Alicia? Como yo. Seis, ocho. Muy bien. Seis, ocho. Y arrancó para Alicia. Alicia, la amo. Te quería hacer un animal flow. ¿Ok? Es para todos. A Muscari que te quiere hacer un par de preguntas porque Muscari es ágil. Ponele, yo soy de los explosivos. Pero no, le quería preguntar. Pero decíle a Muscari que... No, te quería preguntar sobre algo que estabas diciendo que me parece atractivo, que es esto de que esta disciplina que vos das te conecta con el aquí, el ahora. ¿Eso tiene que ver con una forma en que vos te reinventaste para la pandemia? ¿O es una disciplina que dabas desde antes y de alguna manera se aplica a este momento de pandemia? No, no. Esto fue inventado en Estados Unidos por nuestro gran maestro Mike Fitch. El tema es que en la pandemia esto resurgió con más fuerza porque vos no necesitas absolutamente nada. Claro. ¿Sí? Más que tu cuerpo y un pedacito de piso. Ni siquiera mucho espacio porque también lo podés adecuar a lugares chicos. Yo he dado durante, claro, yo he dado para mi atlón durante la pandemia. Que ahí me conoció Gloria Carrá. ¿Sí? Gloria Carrá tomó unas clases conmigo. Vamos a ver, Gloria Flasquista. En este lugar tenés un lugar chiquito y podés hacer los movimientos. O sea, que se adecua para todo. Para lo que puedas hacer, para el espacio que tenés. Y lo único que necesitas es estar libre de ropa, ¿sí? Nada muy ajustado y empatas. Y allá vamos. ¿Alguien que no practicaba deportes puede hacer esta disciplina? Exactamente. Todo depende de la dosificación del profesor. Es decir, si vos arrancás con alguien que nunca hizo, vas a dosificar ese entrenamiento adecuado a esa persona. ¿Por qué hay tantas muchachas y un solo muchacho? ¿Por qué crees? No, hay varios más. Ah, dos. No, hay dos. No, hay dos. No, no, no. Somos más, somos más. ¡Gaby! Somos más. Gaby, ahí está Muscari, mirá. Sí, ahí estoy yo. Ya me vi yo ahí. Escúchame, Gaby, esto entre nosotras. Ahí está, sí, es el doble. Este, entre nosotras. ¿Viste el primer señor canoso que mostraron? Sí. Ahí viene. A tu derecha, Gaby. Está bueno. Sí, nos gusta. Ahí está. Nos gusta Paranequi. Paranequi. Tengo una anécdota con Guille. Guille es mi caballito de batalla. Cuando Guille entró, yo te juro, Maju, que yo le decía, Guille, pierna derecha. Y me levantaba el brazo izquierdo. Ah, ni siquiera la pierna. Guille, pierna derecha con brazo izquierdo. Y me levantaba la cabeza. Será mi hermano. No sabía dónde estaba parado, pero ahora lo ves y no lo podés creer. ¿Qué quiere decir? Ay, Nequi. Nequi quiere ver. A ver, ¿cómo lo ha dicho acá? Vamos, Nequi. Nequi quiere ver. 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 Buena alongación, Nequi. Muy bien, Quille. Pierna derecha, front step. Parezco yo con Lupita. Regreso a Lupita. Se está de azul igual que Nequi, chicos. Bien, izquierda, front step. Aquí sincronía con los colores. Cruz. Muy bueno. Ojo. Viste, había algo. Regreso a Loaded Beast. Vamos. Pierna derecha, front kick. Pisa izquierda, patea derecha. Regreso a Loaded Beast. Ok. Nequi, te agarra este. Es Lisa Bestia. No me busques novio. Pierna derecha, Saigitru. Salta pierna izquierda, Saigitru. Se viene la acroyoga. Pierna izquierda, un escorpio. Un escorpio. Mirá el color, Nequi. Pierna derecha, Anderthus. Acrosex con Nequi. Excelente. Un escorpio. Un escorpio. Muy bien, bravo. Gracias, señora. No preguntamos el Estado Civil. Guillermo tiene anillo. Claro, no preguntamos nada. ¿Tiene el defecto del dedo? Guille. El defecto. Vamos a poner un segundito el retorno a Guillermo para no hablar de él a sus espaldas, ¿no? Guillermo, ¿te quiere hacer algunas preguntas en el piso? Hola, Guillermo. Hola, Guillermo, gracias. Gracias por la clase. Guillermo, no quiero ir directo al grano. Pero voy a ir directo al grano. Los tiempos en la TV están con granos. Tienes razón buscar ahí. La gente me escribe diciendo que me buscás novio. Esto no está... La protagonista del cuento no está de acuerdo, pero yo estoy en la búsqueda igual acá con mis compañeros. Sí. Queremos saber si vos estás en pareja. Sí, estoy en pareja. ¡Ya está, listo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, dijo Necky! ¡Fuera! 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 Y te llevas re bien. Porque a lo mejor se está por separar el banco. Dice Gaby que me lleva al canal, ¿eh? Me gusta ese, Guillermo. Y escucha, Guillermo, hace muchos años... ¿Es una pareja abierta? No, no, no. No, Necky, no es... Eh, no, no, no. No creo, no creo que sea muy abierta. Bueno, le mandamos un beso igual. Fue bueno el intento. Pero ¿tenés algún amigo soltero? Ella hace Animal Flow, ¿viste? Pero ahí no vino. ¿La conociste haciendo Animal Flow? No, 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 no. Es una larga historia. Si te cuento, el tiempo es tirano en la televisión, así que no voy a poder. Bueno, pero un día se vienen con Gaby y me contás porque me gustan mucho las historias de amor. Y escúchame, ¿vos decís que cualquier persona puede hacer Animal Flow? Sí, mirá, yo te cuento. Yo tengo así como bebé 60 años. Está entero. Lo hago yo, hago stretching, pero en realidad lo que voy haciendo es tratar de mantener el movimiento. O sea, si las personas se mueven, las personas se mantienen jóvenes. Porque somos eso, flexibilidad, movimiento y esta creo que es la actividad que junta todas todas esas cosas en una y le da potencia. No, perdón, perdón, yo tengo que interrumpir, perdón, con el respeto de tu pareja, pero yo te escucho hablar y escucho a Necky. Es una cosa increíble esto. Son los conceptos mentales de Necky. Sí, es verdad. Acá hay una sincronía, están vestidos del mismo color. Es una cosa muy rock, loca esta. No, pero es cierto, yo tengo 61 años y es cierto que mantenerse en movimiento es como uno de los secretos de la juventud, ¿no? Mantenerse en movimiento, coordinado, hacer actividad física, es muy bueno, muy, muy bueno. Sí, que en el grupo son los Necky. Es la clave, es la clave y ojalá todos puedan. Ojalá. Exacto. Me parece que me gusta Gaby como profe. Escuchame, Guille, te comprometo a que se vengan con Gaby y obviamente tu pareja, porque no vamos a andar rompiendo hogares a esta altura. Claro, claro. Bueno. ¿Eh? Bueno, dale. Bueno, me encantó conocerte, un placer. Un placer. Un placer. Gracias. Gaby, Mati, muchas gracias. Mati, tomale los datos a Gaby. Gracias, Gaby, te estoy pidiendo Maju. Chao, Maju, cuando quieras vamos para allá, hermanada. Dale, quiero. Mati, arregla con Gaby, que le vamos a pagar, decíle. Dale, dale. Vamos a hacer flow. Porque hacemos venir y no le pagamos. Gracias, Mati. Me encantó. Un beso para todas. Un beso. Te digo que siento que puedo hacer Animal Flow. Estuviste bárbara. Estuviste muy buena. Te voy a dar un consejito que tiene cajita. Hay todo con diminutivo la vieja loca. Escuchame una cosa. ¿En qué se parecen una gripe y una mesa? ¿En qué ambas tienen cuatro patas ahora que se viene el invierno? Expectosan, el especialista en problemas del invierno, te presenta Expectosan Antigripal, que es descongestivo, analgésico, antifebril y antitusivo. Su revolucionaria fórmula Maju de cuatro activos ataca las cuatro patas de la mayoría de los cuadros antigripales. Congestión, dolor, fiebre y tos. Expectosan Antigripal, descongestión, acalma el dolor, la fiebre y la tos, tomando solo un comprimido cada ocho horas. Y no te olvides, para la garganta, Expectosan Garganta. El primer producto para aliviar el dolor y la inflamación de boca y garganta, de aplicación localizada sobre el foco del problema que no mancha los dientes. Y para la tos, como siempre, la línea más completa de jarabes. Expectosan, el especialista del invierno. Genial, Paulita, gracias. ¿Querés tomar vitamina C y no encontrás en la farmacia? Llegó No Dolerte, vitamina C, un gramo en sobrecitos individuales. Se disuelve en agua fría, fácil de llevar, no se humedece, no contiene sodio, a diferencia de los comprimidos efervescentes. La vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmune para disminuir los síntomas de la gripe y el resfrio. Y la única forma de obtenerles a través del alimento, un vaso de No Dolerte, vitamina C, un gramo, contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas. Y no te olvides, para los dolores musculares, No Dolerte, caliente y frío. Y para los dolores y la fiebre producidos por la gripe, No Dolerte, gripe, de venta en farmacias. Maju. ¿Preferís coloración sin amoníaco porque sentís que daña tu pelo? Proba Farmacolor sin amoníaco. Es la única tintura permanente que te da un color totalmente natural. Repara, protege y nutre tu pelo manteniendo su hidratación y combatiendo la resequedad. Y el frizz viene en los clásicos 18 colores de Farmacolor de venta en farmacias. Con aceite enriquecido de almendras, coco y palta es el tratamiento de coloración más completo del mercado, ya que contiene un ablandador de canas previo, un shampoo, una mascarilla post coloración y una ampolla de serum capilar revitalizante. Farmacolor sin amoníaco, mucho más que una coloración. Gracias, Farmacolor. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir a Miami. Las imágenes que veíamos hoy, desde muy temprano, esto pasó alrededor de la 1 y media, 2 de la mañana. Es lo que se sabe. Todo el tiempo van cambiando los datos. Ellos tienen como una política que no se terminan de decir cuánta gente están buscando, cuánta gente desaparecida o están en la búsqueda. Hoy se hablaba de algo así como de 99 personas, habían encontrado ahora hace poquito una persona fallecida. La verdad que es una tragedia tremenda, tremendo las imágenes, tremendamente triste. Esto que uno dice, será el destino, había gente que tenía que estar ahí o que tenía que estar en otro lugar y justo estaba ahí. Bueno, lo de Jime con Nico, lo que pasó con Jimena Carly. Eso fue tremendo, que segundos antes ellos se les abrió la puerta, dicen, del ascensor a la planta baja, vieron que había como polvillo y ahí automáticamente salieron. El dato que es muy llamativo del edificio es que se edificó en 1981 y a los 40 años Miami tiene establecido una inspección en el edificio. Bueno, este era el año en el que tenía que ser inspeccionado, este año se cumplían los 40 años, con lo cual lo que se decía durante el día de hoy era que estaba realizado el trámite para la inspección. Igualmente, más allá de esa inspección, el derrumbe fue realmente tremendo, no era algo más o menos evitable, ¿no? Era realmente fatal. Y además pensemos que ni siquiera es que es un edificio, es como si agarrase seis edificios y los pegaras. O sea, es un complejo que tiene tres cuerpos, se derrumbó un cuerpo entero. Sí, 130 y pico de departamento. Exactamente, además se cayó, después vamos a ver el video, pero se desplomó. Es increíble, en un segundo deja de existir la primera torre. Una implosión. Y a los pocos segundos se implosiona la segunda. Hay cerca de 100 personas que continúan desaparecidas, que se desconoce su paradero, nueve de los cuales son personas argentinas, algunas que vivían allá, otras que estaban de vacaciones, de los cuales solo una fue encontrada por lo pronto. A las horas ocho continúan desaparecidas. No quiero dejar de decir que me toca de manera muy personal porque tres personas que por ahora están desaparecidas son amigos personales. Fabián, Andrés, mira ahí hay una foto con Sofía, que es su nena de seis años. Así que nada, estamos todos los amigos súper movilizados desde hoy, yo al menos desde que me desperté, sin saber mucho, como todos, ¿no? Claro, ahora José, ellos estaban allá, ¿estaban hace un tiempo allá? Ellos en general iban y venían, Andrés es cirujano plástico, trabaja allá y trabaja acá. Fabián es director de teatro, dos personas extraordinarias. Es hermosa. O sea, hace un tiempo que no teníamos un vínculo tan cercano justamente por esto, porque la mitad del tiempo... Ellos estaban mucho allá. Vivimos muy cerca, en el mismo barrio, compartimos cumpleaños, reuniones sociales, íbamos a comer. La verdad que es un día muy shockeante para mí. Sí, porque aparte de esta incertidumbre, este no poder tener noticias, no terminar de saber, es como una angustia permanente, ¿no? Por supuesto que la familia de los chicos y nosotros, toda la comunidad de amigos, guardamos todas las expectativas de que, por supuesto, aparezcan con vida. No es poco habitual que eso pase. O sea, hay derrumbes en donde a veces a 48 horas siguen apareciendo personas con vida. Por eso la búsqueda de perros es súper importante. Claro, claro. Porque no pisan, porque si la persona pisa derrumba más, pero los perros pueden ingresar de otra manera. Claro, claro. Dios ha de querer que tengamos buenas noticias pronto. Vamos a ir con Sofía. Sofía es una periodista, una colega desde Miami. Sofía Lavarelo. Gracias, Sofía. Muy amable por la comunicación. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mirá, acá te cuento que se escucha muy poco porque estamos todos los medios. Mirá, si giro la cámara, ¿ves? Toda la cantidad de medios que están transmitiendo ahora, en este momento, lo que está pasando. Estaba escuchándolos un poco y tenían razón en lo que hablaban de los 40 años de la inspección. Acá cada 40 años, cuando un edificio cumple 40 años, se hace una inspección. Y de hecho, esa inspección se estaba haciendo actualmente. Por eso, no se entiende muy bien por qué y cómo fue el derrumbe de este edificio tan convencional. Como decían, estaba edificado desde 1981. Ahora, Sofía, ¿qué es lo que se sabe o se tiene una aproximación de la gente que se está buscando? Acá se hablaban de 90, 90 y pico. Digo, ¿se tiene idea? ¿Se han podido comunicar? Viste que cuando pasan estas cosas, a lo mejor hay gente que logró irse y no se puede comunicar. ¿Se sabe algo o hay un hermetismo absoluto? Obviamente, con el absoluto respeto de todas las familias que están esperando noticias, ¿no? No, se sabe que hay, bueno, 99 desaparecidos, obviamente, y hay un lugar acá muy cerca, a 5 cuadras. Nosotros estamos en la 88 y Collins y aproximadamente en la 93 hay un lugar donde las familias se pueden reunir. Es decir, que si estás desaparecido, si no encuentras a tu familia, te podés reunir en este centro que han puesto acá cerca. Pero la realidad es que no tenemos mucha información acerca de los muertos, solamente hay uno, pero hay 99 personas que todavía están faltando y están buscando debajo de los escombros, ¿no?, algo que puedan encontrar. Sofía, ¿qué nos podés contar de las tareas de rescate que se están realizando ahora? ¿Cuántas personas están trabajando? ¿Cómo lo están realizando? Mirá, están los bomberos, hay veintinidades de bomberos que están trabajando acá. La realidad es que nosotros nos tuvimos que alejar porque nos corrieron, estábamos cerca de la playa, nos corrieron hacia un costado, acá está toda la prensa, como ven, atrás mío. Y esto es lo único que sabemos. No podemos ver cuántos bomberos hay, sé que hay bomberos, sé que hay policías, pero no te dejan ver ni tampoco te dan más información al respecto. Ustedes saben que acá son muy recabados con respecto a dar información. Sofía, se sabe que además esa es una zona de Miami, yo no conozco naturalmente, pero que es una zona que es muy frecuentada por argentinos. De hecho, se dice que ahí cerca está el barrio que se conoce como Little Buenos Aires por la cantidad de restaurantes de carne, ventas de alfajores, y porque hay muchos compatriotas que se ubican en ese barrio. ¿Cómo está la comunidad argentina allá? ¿Se puso a disposición para la búsqueda? ¿Están alerta? Mi Cancillería está buscando a los nueve argentinos que están desaparecidos. En John Tuit, en realidad, donde dice que hay nueve argentinos que están desaparecidos. Es verdad que esta zona es muy popular entre los argentinos. Esto es Surfside, que está entre Miami Beach, digamos, y lo que es Valhar, porque hay muchos argentinos que se quedan acá. Y hay mucha gente de vacaciones. Ustedes saben actualmente que mucha gente se vino a vacunar, se tomó unos días y estaba muy, muy lleno de argentinos. La comunidad argentina está muy, obviamente, preocupada por lo que está pasando, porque hay nueve argentinos que todavía están desaparecidos. Sofía, los rescatistas están trabajando hace más de 12 horas. ¿Qué se sabe con respecto al trabajo? ¿Rescataron gente en las últimas horas? Sí, sí han rescatado a ciertas personas. La realidad es que, como te digo, están un poco, están todos metidos ahí, no nos dejan acercarnos demasiado. Solamente sabemos que han rescatado, bueno, a un argentino y a otras personas, pero que aproximadamente 55 departamentos fueron los que se derrumbaron a la 1.30 de la mañana acá en Surfside. Sofía, ¿y cuál es la hipótesis respecto al derrumbe? Porque 40 años no es un edificio antiguo, digamos. Algunos hablaban de que creció tanto inmobiliariamente la zona que quizás el piso no aguanta más y por eso cedió. Otros hablan de que quizás el edificio estaba mal construido y que las estructuras no eran las correctas. ¿Cuál es la hipótesis? Mirá, hay dos hipótesis. Una dice que aparentemente en el tema de la inspección habían puesto máquinas que eran muy pesadas en el techo, estaban arreglando el techo, entonces que pusieron máquinas que eran muy pesadas y por eso se derrumbó. Y la otra hipótesis es que el edificio tenía una filtración de agua muy importante, tenía filtraciones de agua, y eso estaba en el subsuelo, en el estacionamiento más que nada, más el mar, todo eso hizo que se erosione y colapse una parte muy grande del edificio. Sofía, ¿qué características tenía ese edificio? ¿Era de alquiler permanente? ¿Era de alquiler temporario? Digo, había familias que vivían habitualmente allí, porque en esa zona suele haber departamentos que son de alquileres temporarios nada más, que por ahí estaban vacíos. Sí, tengo entendido que había gente que alquilaba temporariamente. Recuerden que acá todos los edificios no permiten eso. Hay edificios que permiten los alquileres temporales y hay otros que no. Exactamente este, no sé si es que lo permitía o no, pero había mucha gente de vacaciones y mucha gente que reside. Siempre se mezclan estas dos personas, ¿no? Las personas que reciben y las personas que vienen de vacaciones. Hoy precisamente se estaban escuchando y decían, ¿qué pasará si había una reglamentación en cuanto a que no se puede alquilar y había gente que lo había hecho? Claro, claro. Y ahora, Sofía, una de las tantas cosas que hemos escuchado con el correr del día es que a lo mejor iban a intentar derrumbar lo que había quedado el edificio porque corre riesgo también de que se desplome. ¿Esto es así? ¿Se sabe algo? Esa es una teoría. La realidad es que todavía no sabemos nada. Estamos acá desde muy temprano intentando saber una conferencia de prensa donde el gobernador de Florida dijo que se esperaban más malas noticias. No sabemos si tiene que ver con ciertas búsquedas, aunque lo van a derrumbar, pero la realidad es que hay una parte que está derrumbada y yo creo que no se puede continuar así con la mitad del edificio o más de la mitad del edificio derrumbado. Sofía, vos estás ahí trabajando desde tu labor en la zona de combate, digamos. ¿Qué es lo que se siente en esa zona? ¿Hay silencio? ¿Hay sonido? ¿Hay gente que grita? Digamos, las tareas de rescate son en silencio para poder escuchar a ver si abajo de los escombros hay gritos de las víctimas. ¿Cómo es eso? Mirá, yo vine muy temprano. Éramos nada más tres personas los que estábamos acá. Al principio no había gente porque no se sabía mucho qué es lo que estaba pasando. Sí te puedo decir que hay mucho miedo. Muchos vecinos me han dicho, esto no es común que pase en Estados Unidos, no es común que se derrumbe un edificio. Entonces hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó. Te puedo decir que a lo largo del día he visto mucha gente con biblias, mucha gente rezando, muchos vecinos que se acercaron queriendo dar una mano a los rescatistas. Obviamente esto no se puede hacer, pero te diría que hay mucha incertidumbre porque nadie sabe qué pasó y como te vuelvo a repetir, esto no es común, no es común que un edificio se desplome así en esta zona especialmente. Sofía, sabemos que esta era una de las tres partes de este complejo de edificios. ¿Qué onda los vecinos de los otros dos? ¿Están con miedo de que el suyo también se derrumbe? ¿Los evacuaron? ¿Qué pasó? Bueno, mirá, justo estaba viendo al costado de los edificios, hay muchos edificios, hay unos que son muy grandes, otros que son machicitos, y hay gente viviendo los edificios. Y eso me pareció extraño porque no se alojaron los edificios de al lado. Creo que es algo local, es algo de ese edificio y no de los de al lado. Pero la realidad es que hay gente que está viviendo. Durante la madrugada se habló muchísimo del derrumbe y varias teorías. ¿Se descartó, Sofía, la posibilidad de un atentado o de que haya ocurrido algo en ese edificio que no tuviera que ver con un derrumbe de edilicio en sí? Descartaron esa teoría, yo sé que estaba dando vueltas. Acá saben que es un tema muy importante el tema de los atentados y producen mucho miedo. Pero la realidad es que se descartó en seguida y se dijo que había sido una cuestión del edificio y no una cuestión de una bomba o un atentado o otra cosa. Y ahora, Sofía, ¿a cuántas cuadras está cortado? Porque vos decías que había gente viviendo, pero que a la vez ustedes estaban bastante lejos del lugar. Estos son varias manzanas cortadas que no se puede pasar. ¿Cómo es la organización? Ya, cuando yo llegué muy temprano a la mañana, nos dejaban pasar al costado de la playa. Ahora directamente nos corrieron hacia un costado a toda la prensa. No pude haber otro tipo de gente. La gente que se acercaba la corrían. Y, por ejemplo, a la mañana temprano, cuando yo llegué, esto pasó más o menos en la calle 88, el Collins. Desde la 85 estaba cortada. O sea, no se podía pasar. O sea, yo tuve que acceder por una plaza y después a la playa, como me ven ahora. Pero la realidad es que estaba cortado y no se podía acceder. Y cada vez más, a medida que avanzó el día, nos fueron corriendo un poquito de la playa para estar más alejados de esta zona. ¿Tienen identificados los nombres? Entiendo que no se dé a conocer a la prensa de las personas desaparecidas, ¿no? Por el hermetismo que vos decís, Sofía, que se maneja. Pero ¿tienen identificadas, por ejemplo, quiénes serían las personas que habrían alquilado de manera temporal, como para saber quiénes son las familias con nombre y apellido? Digo, porque de Argentina muchos están llamando para preguntar si hay familiares allí o en qué situación están. Mirá, por el momento no. Por el momento no se conocen los nombres. Es lo que vuelvo a repetir, que hay un lugar a cinco cuadras de acá, en 9300 Avenida Colis, donde se pueden juntar las familias que estuvieron separadas durante todo este caos. Pero la realidad es que no se conocen los nombres exactos de las personas y tampoco se sabe si había alquileres temporarios. Sofía, a lo largo de la nota, en varios momentos hablaste de que te resulta raro porque no es habitual que suceda algo así en Miami. ¿A qué te referís con que te resulta raro? ¿A que te parece que hay algo que todavía no se descubrió, que puede haber algo intencionado? Exactamente, ¿qué estás queriendo decir con eso? No, estoy queriendo decir que a los vecinos les sorprendió mucho. Yo con los vecinos que pude hablar, todos me decían esto es inusual en Miami, por eso hay tanta prensa, por eso vemos acá medio de todo el mundo que están cubriendo esto, porque no es común que un edificio se derrumbe en la mitad de la noche y que nadie sepa las causas por las cuales fue derrumbado, por las cuales se derrumbó. Entonces, cuando hablo de inusual, hablo de la incertidumbre que produce también la gente porque no están acostumbrados y están realmente muy sorprendidos por esto que ha pasado. Aparte era todo lo contrario, un edificio en mal estado. Claro, porque se lo veía aparentemente sólido al edificio. Pero no, evidentemente no, si había filtraciones de agua y todo eso, es muy peligroso. Hay que ver qué es lo que pasaba internamente con el edificio, porque las construcciones en Miami están preparadas para huracanes, para todo lo que sucede a nivel climático, entonces llama la atención, uno desconoce, pero... Si había alguna denuncia, por ejemplo... Claro, hay que ver si no era interno y pasó esta tragedia que pasó. Y ahora, Sofía, ¿cómo es la comunicación allá? Digo, no sé, ¿hay alguna conferencia de prensa en algún momento? ¿Cómo van manejando el tema de la comunicación? ¿Sale alguien y les anisa a ustedes algo? ¿Cómo es? Mira, acá es más entre colegas. La realidad es que vamos preguntando, vamos viendo, vamos chequeando noticias constantemente. Pero hubo una conferencia de prensa, cuatro y media, acá en Estados Unidos, donde el gobernador de Florida salió a decir, entre otras cosas, que esperaban malas noticias a lo largo del día. Así que estamos esperando muy atentamente a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Hay gente internada? ¿Qué se sabe con respecto a ellos? ¿Y cuánta gente es...? Han trasladado a personas y que encontraron a cercanías, por ejemplo, a hospitales cerca de Aventura o acá de Surfside, para los chequeos correspondientes, obviamente, de todos los sobrevivientes que tuvo esta tragedia. ¿Y se sabe cuánta gente es? Sí, aproximadamente se hablaban de 50 personas que habían sido trasladadas. Sofía, se difundió mucho la noticia de una persona, creo que era una mujer, que pudo ya ser rescatada de los escombros. ¿Qué sabemos de ella? ¿Cómo está? ¿Se sabe algo? Se sabe que está bien, se sabe que está estable. También hoy habló en un medio americano, acá un chico de 10 años que fue rescatado y contó toda su experiencia. 10 años, dijiste, un nene. 10 a 2, 10 años. ¿Es la imagen que circuló? ¿Es esa del nene, del rescatista que lo alza y se lo pone al hombro y el nene prácticamente no tiene reacción? Sí, es esa imagen. Sí, tiene 10 años y fue rescatado y hoy habló. La realidad estaba muy conmovedor todo lo que contó, todo lo que le pasó. Así que todas las personas que fueron rescatadas hoy están estables y están viviendo. ¿Qué dijo este chico? Contanos cuando lo rescataron. ¿Qué dijo? Que había escuchado un ruido, que le pedía, por favor, que no lo suelten a su familia, que por favor lo rescaten y que se queden a su lado. Decía, por favor, no me dejen. Esas eran las palabras que había narrado. ¿Y su familia cómo está? Bien, están todos bien, por suerte. Todos ellos están a salvo y están bien. Qué locura. Ahora, Sofía, esto de... En algún momento, otra de las cosas que escuché, no sé, que en algún momento se había... No sé cómo se dice, ¿no? Como que habían removido toda la parte de la arena y de la playa también en esa zona. Que es como habitual que en algún determinado momento del año hagan eso. Y esa es la teoría 2, de alguna manera, que habla de la erosión, ¿no? Cuando, o sea, estamos frente al mar, entonces, de por sí hay una filtración de agua, más lo que erosiona el mar podría llegar a ser que haya hecho la explosión en el edificio. Pero también pensar que en esta zona hay un montón de edificios que son muy antiguos y que están cercanos al mar. Entonces, también es raro. El derrumbe, exactamente, ¿dónde empezó? ¿En el techo del edificio? Porque estaba pensando en la máquina también. Aparentemente empezó, sí, desde el techo. Claro. Y la máquina podría haber arrasado con todo. Es una teoría. No se sabe porque no hay información concreta al respecto, pero una teoría habla de que habían puesto máquinas muy pesadas en el techo y eso hizo que se derrumbe el edificio. Pero no hay información concreta al respecto. No termino de entender, Sofía, ¿máquinas para qué habían sido puestas en el techo? ¿Máquinas reparadoras para construir? O sea, ¿qué tipo de máquinas? Máquinas reparadoras porque estaban haciendo la inspección de los 40 años, entonces aparentemente eran unas máquinas reparadoras. No se sabe todavía quién ha puesto esas máquinas y si esta teoría es correcta. Pero si se confirma esta teoría, aparentemente estas máquinas eran muy pesadas que estaban en el techo de la edificio. Hay algunas versiones también, sobre todo respaldadas por un arquitecto argentino que vive en Miami que dice que en la década del 70 se utilizó mucha arena de playa para construir y que esa arena por sus propias propiedades minerales termina de alguna manera como corroyendo el hierro de las estructuras. comiéndoselo. Claro, y volviéndolos muy endebles por eso a partir del 2010 en Miami se realizaron muchas restauraciones de edificios manteniendo la fachada original pero como si fuera cambiándole el centro volviéndoles más robustos parece que en este edificio no se había hecho. Es una hipótesis igual pero como que parece que en verdad las construcciones no eran tan firmes como se ven a simple vista. Hay que corroborarlo, es una hipótesis de un arquitecto. Claro, cuando pasa una tragedia es como que te quedas tan sin palabras que tratás de encontrar algo lógico para tratar de justificar lo ilógico de la desesperación que te da algo así que es una respuesta. No sé si tenemos el video para compartir pero en un segundo lo ve que es... ¿Se acuerdan? Es horrible la comparación pero ¿se acuerdan de las torres gemelas? Que de repente un segundo hicieron ¡Pff! Claro, sí. Es como que se lo traga a la tierra. En un segundo cae eso de su propio peso. La segunda parte es la que más da impresión porque ves que se cae y te quedas para el otro. Sí, lo estamos viendo. Y ves automáticamente que cae a la otra parte y es tremendo. Claro, ahí estamos viendo imágenes, Sofía. Venga. Es un segundo. No está adelantado este video. No, no, no. Es como tiempo real. Pero el segundo que cae es el otro. Claro, porque te quedas en shock y seguís mirando y cuando seguís mirando te encontrás con eso. Ay, por favor. Parece como una torre de yenga, ¿viste? Sí, sí, sí. Y es tremendo. Pero es un edificio. Sofía, ¿sabes? Los especialistas dicen pero te pregunto a vos porque aunque solamente abrió el gobernador de Florida me imagino que igualmente ustedes tienen charlas con especialistas y demás que las próximas horas son claves por la necesidad de oxígeno que tienen las personas atrapadas. Claro. Con lo cual, ¿qué es lo que se sabe de esto? De el tiempo que siempre van contra reloj los rescatistas, ¿no? ¿Qué es lo que pudieron saber? Mirá, acá a la mañana y durante todo el día llovió mucho entonces las tareas de rescate eran muy difíciles. Eran muy difíciles la realidad porque llovió a cántaros entonces imagínate que entre que llegaban los bomberos entre la cantidad de escombros que había la incertidumbre también todo el polvo era muy difícil pero están trabajando desde muy temprano pensá que esto fue a la una y media de la mañana y ya desde ese momento se pusieron a trabajar para intentar rescatar a todas las personas que están por debajo de los escombros obviamente pero con la lluvia y con el viento que había durante todo el día recién paró de llover hace dos horas más o menos era muy difícil para ellos continuar con todas las tareas de rescate y a la noche porque imagino que ya en un par de horas la situación quizás es más compleja no sé si hay equipo de luces si hay un parate si a la noche van a seguir con todas las tareas de rescate acá hay equipos de luces está la policía está todo cortado y esto va a continuar yo creo que hasta que no terminen de buscar no van a parar uno no puede dejar de pensar en esta incertidumbre como José los amigos los familiares esto de no terminar de saber de no saber qué es lo que pasa de que sea tan hermética la información y allá los medios Sofi cómo lo manejan digo porque acá ha sido muy impactante la noticia y todos los canales y todos los medios se han hecho eco allá es igual acá es igual los medios locales todavía más porque están impactados porque esto haya pasado en la ciudad de Miami por lo turística que es y con la cantidad de alquileres que hay en el último tiempo la realidad es que Miami está explotado de turistas entonces es mucho que antes de un edificio que aparentemente tenía muchos turistas haya explotado y por otro lado los medios que son nacionales también porque es lo que te digo es muy difícil y es muy raro y la gente está muy sorprendida que en Estados Unidos haya pasado esto con todas las inspecciones realmente que tienen los edificios que son un montón Sofi llama mucho la atención y hoy mencionaban varios periodistas de Miami varios colegas tuyos de allá que este edificio al tener 40 años de antigüedad superó los huracanes más devastadores de Miami con lo cual es incomprensible entender cómo se derrumba de esa manera cuando soportó vientos huracanados de una forma tremenda Sí es que esto es algo que no se entiende porque es como vos decís de hecho ahora en agosto comienza la temporada de huracanes ya nos están avisando que nos tenemos que preparar imagínate que esto está cerca del mar y pasó huracanes tremendos por acá ¿cómo puede ser que se haya derrumbado un edificio sin saber las causas? es muy raro o sea realmente tener razón en lo que decís son edificios que están construidos y que soportan un montón de cosas entonces nadie entiende cómo puede ser que este edificio ya sea derrumbado Sofía muy cerca del edificio nosotros vemos otro super moderno que creo que lo doblaba en altura la construcción de tanta edificación alrededor de este edificio ¿puede haber movido los cimientos? ya no creo porque acá hay un edificio construido al lado del otro de hecho los edificios están construidos y abajo tienen cancha de tenis tienen pileta tienen un montón de cosas que continúan las construcciones justamente esta zona es una zona de edificios muy viejos son edificios que si bien algunos parecen modernos o son más modernos están construidos hace muchos años entonces no es una zona que se vea mucha construcción mucha remodelación de edificios eso es verdad están constantemente remodelando los edificios porque son muy antiguos la fachada es raro hablar de nuevas construcciones porque la realidad es que acá está todo construido pero de a poco los van arreglando porque son muy antiguos los edificios Sofía ¿cuánta gente está trabajando en el operativo de rescate y por el otro lado ¿cuál es la logística para los familiares de la gente que está desaparecida? porque no sé pienso en la dinámica de la Argentina y pienso que si pasa algo así inmediatamente los argentinos tenemos la actitud de ir al lugar seguramente si me desaparece un familiar y puedo ir iría al lugar digamos ahí está pasando eso también los familiares de las víctimas se acercan al lugar hoy a la mañana me encontré con mucha gente local que quería venir a ayudar a los rescatistas obviamente no se puede pero con respecto a la logística hay un lugar acá cerca a 5 cuadras en donde todas las personas que están desaparecidas porque no encuentran a su familia digamos pueden ir a juntarse esto ha dispuesto acá en la ciudad de Miami un lugar de reunificación de familias para que puedan juntarse en caso de que no se encuentren y con respecto acá las personas están muy sorprendidas todas muy dispuestas a ayudar pero la realidad es que hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con el edificio Sofía ahí está revisando los últimos datos oficiales dicen que hay 102 personas que ya fueron ubicadas 37 de las cuales fueron recuperadas justamente de los escombros y algunas en un estado de salud delicado ¿se sabe algo? ¿difundieron alguna información sobre esas 37 personas? ¿si su vida todavía corre peligro? ¿se sabe algo? no se sabe nada las personas que fueron rescatadas fueron trasladadas a los hospitales correspondientes tanto en Aventura tanto cerca de acá pero la realidad es que no hay información de nada cuando vos te acercás y le preguntás a alguien a una fuente oficial claramente no están dispuestos a darte información entonces es muy difícil de enterarte estando acá de qué es lo que pasa te diría que la información corre más por los colegas que por otra cosa claro claro Sofía muchísimas gracias muy muy amable de tu parte muchas gracias muy muy claro toda la información y bueno obviamente a disposición para lo que podamos ser útil muchísimas gracias Sofía muy amable a ustedes un placer un placer un placer bueno ojalá pronto haya buenas noticias viste que esto es como un minuto a minuto y todo el tiempo puede pasar algo bueno ¿no? ahora vamos a ir con el audio de Nico la verdad que lo que ha pasado con Nico y con Jime es muy impactante me tomó un minutito y te voy a dar un consejito antes y entre plano bueno vamos a vamos a escuchar el audio de Nico Vásquez que contaba cómo habían vivido esta situación tan tan tremenda que ha ocurrido en Miami mira la verdad que seguimos todavía en shock vivimos un momento muy fuerte con Jime veníamos de cenar estacioné el auto en la cochera escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de 6-7 segundos que subimos al ascensor se movió el ascensor una polvareda muy fuerte un estruendo muy fuerte como si fuera no sabíamos no entendíamos qué pasaba no entendíamos si era un tornado un ataque empezamos a correr junto con 3 o 4 personas más que había que estaban desbordados por los nervios obviamente ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento muchos autos hundidos alarmas sonando Jime me hace caer en la cuenta lo cerca que habíamos estado de no contarla yo le digo justo a la gente que cruzáramos y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida era como en las películas como si fuera una especie de terremoto de ataque no sé no éramos conscientes de lo que estaba pasando si teníamos una nube de polvo tan grande estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver corremos desesperadamente y Jime se golpea contra un árbol una palmera así muy fuerte le sale como un huevo muy grande en la cabeza me asustó mucha sangre como si fuera coábulo no sé cómo llamarlo se hizo como un silencio nos encontramos todos llenos de escombros y los vecinos empezaron a salir a auxiliarnos estamos vivos de milagro como lo quieran llamar la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no ha aparecido entre ellos conocidos que estaban también en la parte donde se ha caído así que estamos muy muy shockeados bueno ahí escuchamos el audio es tremendo nada para agregar uno no puede comprender lo que han tenido que pasar Jimena, Nicolás se salvaron de milagro realmente es como y uno piensa en Nico y piensa en la familia y piensa en lo que han pasado y en tanto dolor y ahora que les toque atravesar por esto que gracias a Dios nada están bien bueno Jimena se ha golpeado como relataba Nico pero está bien y es desgarrador realmente nada para agregar el audio es muy muy conmovedor así que también desde acá un beso para la familia de Nico y de Jime y gracias a Dios que ellos están bien gracias a Dios demasiado dolor para esa familia bueno y ahora vamos a ir con Valentina Valentina con la doctora Valentina Elverdín hola Valen gracias por la comunicación muy amable hola Valen ¿cómo estás? ¿cómo va? Valentina vamos a hablar un poquito sobre la salud bucal algo que en mi casa cuesta mucho y tenemos que estar atrás de los chicos atrás de todo el mundo lávense los dientes después de comer lávense los dientes después de acostarse después de acostarse no antes de acostarse cuando se levantan ¿por qué es tan importante la salud bucal Valen? muy bien estás muy en tema me encanta es muy importante porque porque la prevención comienza en casa entonces teniendo buenos hábitos desde casa después nos aseguramos que el día de mañana no tengamos caries en la boca ni ninguna enfermedad que se asocia a los dientes como puede ser gingivitis periodontitis caries entre otras claro y ahora Valentina ¿qué hábitos saludables además del cepillado? ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿un buen cepillo? ¿cómo nos damos cuenta cuando un cepillo es bueno? por ejemplo ¿viste que a veces se abren enseguida? claro eso mira es muy importante cuando vamos a comprar el cepillo de dientes elegir uno que sea bastante sencillo de cerdas suaves bien todas que estén a la misma altura mira por ejemplo acá tengo este que están todas a la misma altura este cepillo se llama indicator eso está bueno porque para los que no para los que no se acuerdan cuándo hay que cambiar el cepillo de dientes este cepillo tiene unas cerdas que indican cuando cambian de celeste a blanco cuándo hay que cambiar el cepillo de dientes entonces está bueno porque nos acordamos porque a muchas personas se les pasa y me dicen no una vez por año no cada tres meses cada tres meses no y además está bueno también vuelvo con el tema de los chicos porque cuando tenés chicos todo el tiempo lo quieren cambiar hay algo que no uno nuevo no quiero más este no querido hasta que no se ponga blanco no claro y ahora Valentina ¿cuál sería un cepillado correcto? digo para los costados arriba y abajo ¿cómo es? perfecto el cepillado correcto es para empezar tengamos un espejo en donde nos podamos mirar para empezar a cepillarnos bien los dientes entonces tomamos un cepillo de dientes inclinamos el cepillo hacia donde está la unión en sí a diente inclinando el cepillo y contamos diez veces cada dos dientes con movimientos vibratorios entonces de esa forma cepillamos todas las caras de afuera ah muy bien ah estoy muy bien pero también hay que cepillar las caras todas las caras de los dientes entonces donde mordemos con las que con las que masticamos y también donde se encuentra la lengua y el paladar el cepillo de dientes hay que colocarlo parado así ah bien y también contar diez veces cada dos dientes está bien eso es fundamental y hago y siempre hay que acordarse de acompañarlo de algún elemento de higiene interdental como puede ser el hilo interdental o algún elemento como algún palillo depende del espacio que haya entre los dientes claro claro ah me encantó bueno Valen genia gracias voy a pasar este video todas las noches en mi casa gracias por invitarme gracias Valen un beso muy grande muy amable gracias Valentín escuchaste Joaquín no bueno doña Paula Albarracín de Sarmiento sí Paulita bueno hoy se anunció un programa que es muy importante para los adultos mayores de 60 años que se llama Casa Propia Casa Activa esto es para que aquellas personas que no logran acceder a créditos hipotecarios porque se encuentran en una situación económica vulnerable y porque además hay mucho crédito hipotecario que pone trabas con relación a la edad de la persona que va a adquirir ese crédito entonces este programa se crea a nivel nacional tiene la intervención del Ministerio de Hábitat y también de PAMI de la obra social de los jubilados y de los pensionados de Argentina la idea es crear 100 complejos cada uno de esos 100 complejos va a tener 32 viviendas 12 de las cuales van a ser dormitorios y el resto van a ser monoambientes cuál es la característica de estos complejos es que va a tener espacios comunes en donde se van a poder realizar diferentes actividades como si fueran centros de día los centros de día van a estar organizados por PAMI la intención es que tengan espacio de lectura aquajim espacio para ejercitarse espacio para recibir también a la familia en el momento que van a visitar a esos adultos mayores es a ver la idea es como reconvertir las residencias geriátricas ¿no? esa sería también la idea se van a entregar estas propiedades como si fueran como datos en los próximos días seguramente vamos a saber cómo se va a realizar la inscripción y el listado de todas aquellas personas que puedan acceder a estas viviendas pero es un proyecto bastante ambicioso para los mayores de 60 que siempre tienen una situación muy compleja para acceder a una vivienda no solamente comprar ni hablar con alquilar no ni hablar es una locura los precios Pau ¿estas viviendas van a contemplar algún servicio para la gente de edad avanzada como por ejemplo enfermerías o recreaciones colectivas algo así? recreaciones sí todo lo que tenga que ver con terapias van a tener que tener una asistencia fuera de estos lugares porque los espacios comunes se van a desarrollar como decía como centros de día los centros de día más de esparcimiento sí son para esparcimiento y no son para una asistencia terapéutica claro tenés que tener en estos lugares lo que se va a tener es lectura huertas todo lo que sea recreatividad y baile también sí porque no agua también mencionaba en general a la tercera edad no hay proyectos y me parece que es un proyecto super noble la intención es que se vinculen también por eso los monoambientes y por eso los espacios comunes y los otros de día que sean recreativos y además porque una persona que se jubila es muy joven ya no son los abuelitos que uno conocía no tiene nada a ver hay otra visión ya no es claro exacto no me quiero expandir pero la Organización Mundial de la Salud quiere decretar la vejez como una enfermedad lo cual es una locura absoluta sí bueno déjense embromar acá desde Argentina hay muchos movimientos que ya están reclamando que esto ni siquiera se ha evaluado no claro ni pensarlo bueno hasta hace pocos años la OMS decía que ser homosexual también era una enfermedad sí sí ayórnense por favor sí sí no le pedimos tanto no es tan complicado lo que le estamos pidiendo bueno gracias gracias a vos por estar del otro lado acompañándonos todos los días José te queremos te queremos te queremos estamos acá a disposición y para lo que necesites y obviamente para todos los familiares en lo que se pueda ser útil acá acá estaremos así que gracias los dejamos con nuestros queridos compañeros del NOTI que tengan la mejor de las noticias hoy dale chau 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 ¡Gracias!